Están aquí, son realmente, son las Doras, ¿no? Las Doras, las Doras. No sé cómo se llamarán internamente ellas, pero porque están pasando un momento tremendo, ya un tiempo a esta parte, pero están viviendo estos días, me imagino, con una ansiedad. Total. Tremenda, estuvimos viendo específicamente el partido contra River, pero ya vamos a estar hablando con ellas lo que tiene que ver con este partido que se viene, en esta instancia hay un pasito de la final, la gente de Villadora, Sergio, pero tenemos algunos mensajes y ya los presentamos. Feliz día para ustedes, quiero participar por el barrilito, gracias por estar. Silvia, cuyo DNI termina en 364 de Barrio Centenario, feliz día, no sé por qué, pero bueno, muchas gracias. Por los ñoquis debe ser. Hola chicos, quiero participar por la camiseta y por las joyas, soy fan de Charly TV, dice Nélida. Nos está sacando el público. Dice, no sé si puedo decir hembra al aire, me parece que no, Carlos, pero en todo caso dice que hembra a Susana Romero, pero ya fue, hoy es Salomé, Charly, dice la B negra, el teléfono terminado en 563. Hola, estamos mateando, mirando a TP, André, Luli y Gaby, queremos participar por los premios Besos, bueno, están participando. Charly TV la rompe, el mejor programa, quiero ganarme la camiseta y quiero ganarme la pulsera de El Rubino, quiero ganarme la pulsera, dice, no sé dónde saqué la camiseta, quiero ganarme la pulsera de El Rubí. Nos dice Celina de Barrio Candioti, también nos dice, hola TP, quiero participar por los sorteos, soy Griselda de Alto Verde, un beso grande para todos. Mi DNI 778, quiero la joya de El Rubí, que es esa que tiene justamente en sus manos Salomé, Charly. Exactamente, la joya que, bueno, recordamos que es solamente, viene la joyita, no Salomé, no estaría incluida, aparentemente hay que ver, hay que estar chequeando, por ahora no estaría incluida, pero seguí mandando tu mensaje al 155 022 000, recordá que también compartiendo la imagen, dándole me gusta y compartiendo la imagen, allí en la fanpage, de apto para todo público, te podés ganar este teléfono celular, el MotoG, poniéndole me gusta, como dice ahí la publicación, compartiendo tu muro, miles de personas ya lo hicieron, y el día jueves vamos a estar realizando el sorteo, el día viernes también te podés ganar el barrilito, para compartir en familia, con amigos o solo, precisamente te tomás un barril solo, y también, si sos de Colón, podés participar por la remera, por el uso, que también con solo mandar un mensaje te lo vamos a estar regalando el día jueves, y frescas son unas cositas, representan aquí a Villadora, representan el vole de Santa Fe, que vinieron con el collero cabos, exactamente con el collero obviamente, que la historia muy de cerca precisamente, que iba a estar aquí presente, hablamos de Adrien Ronseller, pero al escuchar el nombre de Susana Romero, se está recuperando, obviamente recordando los viejos pósteres, en su pieza, allí, el dirigente de Villadora, con los pósteres, hoy los añora precisamente, ¿dónde están? esos pósteres de Susana Romero, bueno, los agrede allá, está enojada, pero bueno, más allá de todo eso, más allá de todo eso, les quiero presentar, Buenas tardes a Marcia y Candelaria, exactamente, Marcia Escachi, Candelaria Herrera, ¿ustedes sabían, saben quién es Susana Romero o no? No, pero no tienen por qué, Carlos, pero no tienen por qué, la verdad no sé por qué están jugando a no saber quién es Susana Romero, ¿qué tiene que ver, Carlos? Usted tiene un dirigente que prácticamente está desvanecido allá, normalmente por Susana Romero, y ustedes con una aliviandad diciendo la conozco, pero no tienen por qué sabiendo, no tienen por qué, claro, así estamos, bueno, cambiamos de tema, cambiamos de tema, ya que de este tema neurálgico no pueden hablar, estuve viendo el partido frente a River, allí realmente era un partido que se esperaba, más allá de San Martín también o de San José, bueno, San Martín ya lo habían enfrentado, ¿no?, anteriormente, pero el partido de River era como lo esperaban, digo, y sobre todo los primeros eran muy parejos, ¿no? Sí, River viene con una gran campaña, fue el único que le ganó a Boca, el último campeón, o sea que vienen subiendo las chicas de River, y realmente sí, esperamos el partido que fue, un partido muy duro, en el que se peleó punto a punto, y bueno, por suerte se dio el resultado para nosotros, porque lo preparamos bien y lo pudimos enfrentar, y realmente tenemos un muy buen equipo. Yo creo que River jugó a su máximo nivel, y nosotros todavía no hemos encontrado nuestro máximo nivel, estamos camino a esto. Nelaria, ¿cuántos sets han perdido? Digo, porque bueno, ganan 3-0, 3-0, que lo ganan contundente, ¿no?, tanto al equipo de San Martín como a San José, pierde un set contra River, pero ¿cuántos sets perdieron desde que arrancan este torneo? Porque son pocos, ¿no?, que han perdido. muy pocos, no sé, cuatro sets. ¿Cuatro puede ser? Claro, en todo el torneo, ¿no?, la fase, por eso digo, no es un dato menor, digo, y sobre todo el nivel, ¿no?, de que estamos hablando, esto habla del porqué, digo, el equipo, ¿qué tiene este equipo? Uno dice, a ver, el que no conoce el gol, bueno, defensivamente, pero acá hay una cuestión de grupo, de ser realmente contundente en el juego, ¿no? Sí, la verdad que todo esto que hacemos, también tiene algo que ver con lo mucho que entrenamos, todos los días, así que, y bueno, y nada, y los firmes que somos a plantear el juego cuando entramos a jugar, así que yo creo que eso es lo que marca la diferencia. ¿Qué hay, esa química entre la entrenadora, digo, el plantel, más allá de por ahí se renueva este año, los jugadores, pero digo, se mantiene como esa mística del bóleo que quiere intentar hacer siempre villadora, digo, de un tiempo a esta parte, porque no es nuevo, ¿no? Sí, yo creo que sí, realmente, te reciben con un calor humano que es impresionante, y hace que las cosas fluyan, cuando hay buena voluntad, y buena gente que maneja las cosas, hace que las cosas fluyan, realmente, y las que vinimos de afuera nos integramos bárbaro en el grupo con el cuerpo técnico, y bueno, y bueno, eso, el momento de jugar, pesa, es, los grandes jugadores, y ha habido equipos que tienen muy buenos jugadores y que no han podido ganar o no han podido salir adelante, porque no funcionan como equipo, y hoy Villadora funciona como equipo. Y eso creo que marca una tendencia y sobre todo una diferencia, ¿no? Que se nota sobre todo cuando, por ejemplo, set como River, digo que, partido que personalmente vi, y digo, hay una paridad y hay una variante, digo, de clima, porque por ahí pueden ir bien, por ahí te levanta el equipo visitante, por ejemplo, y parece que te va a superar, y sale otra vez ese temple, esas jugadas que, yo llamo clave, ¿no? Esos puntos clave, que por ahí a lo mejor no significan nada, a lo mejor después cuando ganás el set, pero que en el medio del partido, creo que te marcan una tendencia, ¿no? Y me parece que son tan fuertes de la cabeza también, ¿no? Sí, algo que nos caracteriza es que peleamos todas las pelotas, no dejamos caer nada, si bien somos un equipo con un caudal de ataque impresionante, no dejamos caer una pelota, las peleamos a morir hasta el último momento, y es difícil de ver en equipos con tanto ataque como el nuestro, que se defienda tanto o se pelee tanto, y es un poco esto que vos decís, del sentimiento de equipo y de querer ganar y de salir adelante, entonces se pelea cada punto como si fuese el último. ¿Cuánto tiene que ver en estos términos el contexto con el cual ustedes se encuentran antes de cada partido? ¿Cuándo llegan al estadio y ven el clima que se va armando y cuándo salen? ¿Cómo impacta eso en la cabeza? ¿Cómo impacta eso en cada una de ustedes? ¿Qué es lo que sienten cuando ven la situación que se genera en la cancha o en el estadio antes de salir a jugar? Jugar de local no tiene precio, no se compara con nada, haber traído este triangular a casa realmente es una ventaja deportiva para nosotros, porque el aliento de la gente, el apoyo de todos los dirigentes, ver, tengo una imagen de estar en el partido River, hacer un punto y verlo al presidente del club festejando, y realmente eso te empuja. Ahí lo veíamos en imagen precisamente, es lo que era presidente y dirigentes, yo no sé si tácticamente, estratégicamente se ponen atrás de... Se agachan, se agachan y se ponen... De un lado estaba Rancel, estaba acompañado de Checho, también un peso pesado, que lo podemos ver de un lado, y del otro estaba el presidente con el resto de los dirigentes sufriendo a manos poder, parece que van a sacar ellos, ¿no? Claro, claro. Lo veíamos a Sicto ahí que estaba, en un momento iba a sacar él, pero pará Sicto, que tiene que sacar a la chica, era tremendo. Digo, pero me parece, ¿hay cábalas? Digo, por ejemplo, el redoblante está... Yo el redoblante lo veo siempre en el mismo lugar. Yo no sé si está lleno de cábalas. O es casualidad. Yo para mí, yo tengo miedo cuando adentro, viste, decir, correte, loco, que vos no estabas ahí, corré. Está todo como veo la misma gente. Todo muy afectuado. No sé si... ¿Era así o no? Sí, 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 estamos llenos de cábalas. Ahora me dio miedo. Cada una se para en un lugar, está todo... Yo me voy a tapar, no sé dónde. Yo me parecía que me miraba la otra vez, porque yo era un lado de flaco, bueno, está desubicado acá, vos no estabas el otro día, pero bueno. Estabas en el mar. Pero ¿cuáles son las... Algunas, por ejemplo, que se puedan decir, ¿no? Aquella fuertísima... Cuando festejamos, cada una tiene que estar en un lugar determinado, por ejemplo. Después hay cábalas... ¿Vamos con la cábala? Sí, hay cábalas... Cada una tiene sus cábalas personales. Es un diario. Después están las... El equipo Bilardo, para eso, ¿no? La verdad. Pero deben empezar esas cábalas apenas empieza el día, digamos, ¿no? No, las cábalas vienen de hace años. Nosotros nos vamos enterando la medida que van pasando. Vos tenés que venir... Bueno... Es lo primero que te dicen, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero vos acá, ¿qué vas allá? Y después para allá. Y si ganamos, exactamente, ¿no? Tal cual. ¿Y quién es la que te recibe y te dio esas indicaciones? Ellen Romero, Karina Zuligoy, la capitana, también. Karina maneja, digamos, la número 5, ¿no? La número 5. En este caso, aquellos que la quieren identificar. Vos si querés que entrés a Villadora te tenés que preguntar a Karina dónde pasaron. ¿Qué tenés que hacer, claro? Karina te va ubicando. Vos, sentate allá, vos no. Pero digo, se nota eso. Eso se percibe, ¿no? Porque hay un movimiento que realmente me parece... Yo lo veo a cada uno siempre en el mismo lugar y el redolante hasta creo que toca igual. Me parecen los puntos, porque parece... Hay que hacerle nota al redolante, Karina. El redolante está siempre en el mismo lugar. Está siempre en el mismo lugar. No se corre. Somos cabaleras, somos cabaleras y hasta ahora ha funcionado, así que no va a cambiar, no va a cambiar. Obviamente, no le va a cambiar absolutamente para nada. A ver, ahora se viene, recordemos, este viernes y domingo. Bueno, viernes, sábado y domingo es, pero ustedes van a estar jugando el viernes con San Lorenzo, con River, perdón. El viernes con River. El sábado juega River San Lorenzo y el domingo van a estar jugando precisamente con San Lorenzo. Bueno, a River nos enfrentaron hace días. Nada más acá y San Lorenzo ¿qué se puede decir para la gente? Y San Lorenzo es otro de los equipos que apunta también a salir campeón de la liga. Es un equipo... Sí, en esta instancia digamos lo que decían acá por algo solo. Realmente ahora no hay partidos fáciles. Son todos difíciles. El partido que jugamos contra River ahora es otro, totalmente distinto al que ya jugamos. Haberle ganado no significa nada. Nos queda un largo camino. Ni siquiera conocer... No, no. Conocer sirve, por supuesto. Es un factor que suma una mínima. ¿Quedaron calentitas? ¿Quedaron calentitas? No, tanto no. Eso llega hasta reserva de liga, Carlos. Pero no creo que llegue al volei. Vos ponés capa de tirá. Vos un time break 14, qué sé yo, 14, 13. ¿Sabés con quién está? Víctor. Bueno, qué sé yo. Por ahí sirve, muchachos. Hay que utilizar todo. Son la capital. Es como mirardista eso. Yo fui a Abriloche con tu novio. Le tirá, por ejemplo, por abajo. Cosas que sirven. Todo sirve. Bueno, hay que ganar, muchachos. Después hay tiempo para pedir disculpas. No era tan así. No era tan así. ¿O no? Tanto no, tanto no. Pero bueno, la idea la podemos aplicar. No es malo. Habla conocer. Se llama el regreso. Ustedes que tienen todo ahí lo... Hay gente que se dedica a todo, ¿no? Hace inteligencia. Está con la computadora que chatee. Averiguame los datos de alguno y eran sentimientos, chicas. Esto hay que ganar. Hay que ganar. Sea como sea. Sean cruel. Que primero jueguen al volei. Bueno, bueno, Sergio, que vos ya sabés cómo decís esto, ¿no? Hay que ganarse. Hay que ganarse. Bueno, respecto a los rivales, ¿cómo hacen el seguimiento? ¿Es como el fútbol que se pueden ver videos? ¿Cómo hacen para estudiarlos? Sí, tenemos una estadística que lleva todo, tanto a nuestra estadística como la de los otros equipos y se ven los videos y se analizan cada partido. Se entrenan la semana en base a los que vamos a jugar, con los equipos que vamos a jugar el fin de semana. Bien, ¿se tienen identificadas las, digamos, a las figuras de cada equipo? ¿Y a esta hay que...? Como nosotros a ellos, ellos a nosotros. O sea, es lo que lo hace difícil. River nos tenía muy bien estudiadas a nosotras. Todas las salidas, realmente nos habían analizado demasiado bien. Por eso creo que se dio el equipo, el partido que se dio, ¿no es cierto? No le sirvió de mucho estudiarla. Bueno, pero ahí está lo... Y ahí está, claro. Ahí está el poder que tenemos. Pero en este sentido, River, ¿representa lo que también es en fútbol? River, digo, en cuanto a infraestructura, en cuanto a formación... Todos los equipos de fútbol... Sí, 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 exactamente. Todos los equipos de fútbol que tienen volei, sí, son potentes. Claro. Más que nada, por toda la infraestructura que tienen y el poderío económico que tienen. Claro. Obviamente está hablando, porque no solamente he hablado de fútbol, de distintas disciplinas, River se destaca. Exacto. Porque realmente tiene una estructura. Y me imagino que, en eso es importante lo que decían ellas, ¿no? Me imagino que la localidad para ustedes es determinante, digo, porque más allá del juego que puedan tener, estar ahí cerquita y ver que lo van sufriendo. Porque uno puede ver los movimientos, ¿viste? Y tiene el cogotazo, ¿viste? Y levanta la mano y quiere rematar. Digo, para el rival, qué sé yo, va a sacar y te sopla en la tierra. Siente el rigor, siente el rigor. Siente el rigor atrás de la chica. En este deporte es determinante, digo, esos pequeños detalles. Sí, la verdad que es hacer un punto y ver a toda la gente cómo se para, aplaude, no deja de aplaudir y eso te re motiva para... ¿Hay canto de hinchada allá armado o por ahora son solo gritos y... Las nenas de mini volei, digo, hay un grupito de nenas ahí que siempre cantan y cantan. Ah, muy bien. Y esa es nuestra hinchada más fiel que tenemos. Muy bien. Así que, no, es re lindo, es re lindo poder de local y no tiene... Estarían con la ley, bajo la ley del deporte esas chicas. No, Carlos, no son mini volei. Aparentemente, vamos a chequear. Digo, ¿cómo está el entrenamiento? Digo, ¿varía en esta instancia, digo, donde se va llegando al final? Digo, por ahí como que se afloja un poco, digo, a nivel exigente físico, digo, se apunta más a lo estratégico o no. O sea, se sigue todo igual. Se ha bajado un poco el tema de las cargas de pesas, pero sí, con el físico seguimos dándole duro que creo que hoy es una ventaja que tenemos sobre el resto de los equipos. A medida que se va acercando el final del partido, se ve que los otros equipos, jugadoras, van quedándose sin resto y nosotros todavía estamos como para seguir jugando. Enteras. Lo que hace una diferencia, ¿no es cierto? Claramente. En físico seguimos, seguimos con el triple turno, hoy entrenamos triple turno, mañana entrenamos triple turno. ¿Triple turno? Triple turno. ¿Siguen siendo duros los entrenamientos? ¿Estamos sacando minutos al entrenamiento nosotros? No. ¿Cómo lo hacen para acoplarse a la vida de cada uno? No, pero a la mañana muy tempranito, muy tempranito, van a hacer gimnasio. Siete y media gimnasio, a las diez y media pelota y a las ocho de la noche pelota. Siete y media gimnasio, Carlos, se lo van a jerárquico. A jerárquico. Bueno, un lugar, digo, que es un esfuerzo conseguir un lugar que está muy bien armado. Impresionante. Estamos hablando de Maradona, ¿no? Sí. Exactamente. El que está aquí en el lugar de Boulevard Pelegrini, exactamente, que realmente tiene, está armado para el mejor nivel. Digo, muchos deportistas que no son de Santa Fe vienen aquí, exactamente. Exactamente, porque inclusive para los estudios, bueno, Resola, por ejemplo, los estudios que hizo ahí, por ejemplo, determinó el tema que, por ejemplo, hacía más fuerza de un brazo que del otro. Gracias a un chequeo y a los estudios que se pudo hacer ahí, pudo equilibrar, digamos, para mejorar. Esto estamos hablando de deportes de elite, donde eso marca una diferencia. Imagino que a ellas, a este nivel, los detalles tienen que estar bien, digo, porque un detalle te puede marcar la diferencia, ¿no? En este momento quedarte sin pierna en un tiebreak perdés el partido y hoy realmente estamos en una instancia que el que pierde queda afuera. Esos lujos no nos podemos dar y realmente estamos muy bien preparados físicamente. Y el día a día ¿cómo lo viven? Más allá de esas horas que tienen de entrenamiento, ¿qué hacen para distraerse? Más allá de venir, obviamente, a TP a contar lo que le van a decir a las chicas de Río es que está muy caliente Sergio, ¿no? Pero, digo, ¿en qué distraen, digo, la... Mirá, después de cada entrenamiento realmente el horario de descanso es fundamental porque terminamos, realmente terminamos cansada. Y después, bueno, cosas tranquilas porque después el rato que tenés tenés que aprovechar a descansar porque después haces un desgaste físico impresionante de nuevo, o sea que y entre que terminás de entrenar y volvés a entrenar al otro día y muy poco horario entonces como que también no es mucho lo que podemos hacer pero más antes salimos a comer. ¿No hay ninguna casada? Yo. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Qué casada? Bueno, es... Mucho acompañamiento. No, poco. ¿Lo ves lo día partido? Poco. No, pero mi marido vive en San Juan también juega al voley así que nos vemos poco. Bueno, pero entonces comparte la situación de concentraciones, entrenamientos. Nos conocimos jugando al voley y él es armador y yo soy punta atacante nada que ver pero bueno, no sé. Se le dio la pregunta se le dio la pregunta quiere decir que es mejor quiere decir que el marido realmente no no le llega a los talones pero no dijo eso Carlos ya quiero sobre el precio y se lo mandamos a San Juan obviamente juega en un PSN que juega en la final a varios jueves contra Bolívar más o menos más o menos exactamente acá lo que importa a Villadora exactamente bueno, durísima la declaración no Carlos no fue dura no fue dura mi marido no me llega a los talones pero no lo dijo Carlos esto va a llegar a San Juan como para reforzarlo pero no lo dijo Carlos está chiqueado chicos lo dijeron acá lo pueden ver en www.charlytv.com esta nota el día de mañana chicas les deseamos lo mejor vamos a estar seguramente viendo este partido y cualquier cosa yo le hago señas le voy a llevar un par de cartelitos averiguamos los lobos las de River exactamente y le tiros por abajo el pan de nuevo después vemos después pedimos disculpas todo esto bajo libro bajo el lema del deporte del fair play Carlos el deporte es salud chicas le agradecemos mucho por venir le agradecemos también a Adrián que siempre nos da una mano también allí Adrián que ya está recuperado obviamente va el que ocurre está aquí en la esquina a comprar un par de póster de Susana Romero exactamente que allá atrás está la hija ¿no Adrián? ¿es su hija Adrián? la que está ahí atrás ya no la conoce la hija se ríe la hija se ríe porque soy yo papá la hija se ríe bueno ahí está el dirigente